Hola, buenas noches a todos. Un gusto saludarlos en este jueves de Go, Ciencia, Juego, Estrategia. El día de hoy tenemos un panel muy interesante. Bueno, como siempre, la fantástica Rebeca Peña. Un placer saludarte, Rebe. Hola. También tenemos al buen Swami, Swami Jorge Javier Swami, que está teniendo un poquito de dificultades técnicas, pero bueno, de cualquier manera te saludamos, Swami. Gusto tenerte aquí. Gracias. Y hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a Esli Esquivel. Él fue instructor en el taller de Go hace algunos tiempos. Y hoy nos acompaña para hablar un poco del tema que estaremos desarrollando. Saludos, Esli. Saludos a todos. Muchas gracias. Y, por supuesto, su servidor. Un gusto tenerlos el día de hoy. Y vamos a hablar un poco acerca de la evolución del Go en la UNAM, de torneos universitarios a coloquios internacionales. Realmente, este título no abarca la completud del esfuerzo que se ha hecho por promover el Go aquí en la universidad, con la ayuda de personajes como Esli, Rebe, por supuesto, Swami, y otros participantes que han también acompañado aquí en las transmisiones. Y, por eso, vamos a querer desglosar un poquito más allá de lo que leemos en este título. Y, de hecho, quiero empezar un poco hablándoles con este proyecto. Empezó como un taller, el taller de Go. Y la idea, por ejemplo, aquí tenemos el cartel de cuando fuimos a Prepa 8 en 2014. Entonces, hace unos seis años estábamos ya empezando a recorrer los planteles de la universidad, promoviendo esta actividad. De hecho, voy a salirme de la presentación un momentito. Y tengo aquí una galería de imágenes que quiero compartir con ustedes acerca de los talleres. Nada más me confirman, ¿se están viendo las imágenes o qué se ven? No, vuelve a compartir tu pantalla. No, no estamos viendo. Ah, ok, denme un segundito, entonces. Aquí, ah, perfecto, ya está. Entonces, ahora sí podemos ver, estas son algunas, aquí empieza por este lado. En 2013, en Facultad de Ciencias, unos talleres a los chicos de nuevo ingreso. Podemos ver aquí del lado izquierdo. De hecho, vemos por ahí a nuestro amigo el Popuac, que ahí en algún momento estuvo promoviendo la actividad. Se fue después a Dittama, a estudiar. Abraham también, bueno. Y, de hecho, aquí lo que queríamos mostrar es las salidas a planteles. Bueno, aquí también podemos ver un poco de lo que era el origen de los talleres. Cuando estábamos en el espacio de los frontones, para aquellos que recuerdan esas áreas recreativas que se implementaban en los frontones, aquí teníamos ya, como podrán ver, pues, bastante participación de la comunidad. Era muy importante ver cómo a la gente le interesaba este juego. Y, bueno, también estábamos en el área de los, estábamos en rectoría, en el Bajo Puente. Y también estábamos en los bigotes, pero por aquí no encuentro una foto de los bigotes. Pero, por ejemplo, estas fotos aquí del lado izquierdo son en CSH Sur. Entonces, esto es un poco del ejemplo que, de la labor que se hacía por promover el GO, no solo en el campus central, sino también en los planteles, en las prepas, para que los jóvenes empiecen a conocer sobre esta actividad. Desde que están, pues, en edad temprana, y así después puedan crecer mucho más. Aquí hay varias imágenes. Y aquí estamos otra vez en los frontones. Déjenme hacer grande una de estas imágenes. Era la Ludoteca del Mundo, como se conocía el módulo en el que estábamos promoviendo el GO. Sebas. Ahí está el Sebas. Y por ahí también, de hecho, está el actuario. Personajes históricos en el GO universitario. Y, bueno, entonces esto fue como empezó un poco el proyecto del GO en la UNAM, con los talleres, haciendo, empezando desde abajo, con la gente, con la comunidad, para que conocieran. Y me paso ahora, ahora sí a la, me regreso a la presentación. Y después de los talleres pensamos en qué podíamos lo hacer para que hubiera, digamos, más fogueo en esta disciplina, y es como se retoma la iniciativa del torneo universitario. Ya en el pasado, algunas otras personas habían hecho torneos universitarios de GO. Nosotros no los inventamos, pero sí retomamos la iniciativa. Y este fue el primer torneo en 2014. Podemos ver aquí en la imagen principal a Abraham Florencia y Vladimiro. Y, pues, bueno, no sé cómo, ¿qué les transmite a ustedes la imagen, Leslie Rebe? Emoción. Es un momento épico. Momento épico. Pues, para mí es muy interesante porque yo entré bastante después de toda esta etapa. Y, pues, ver los que apenas están empezando con todos sus errores es, pues, alentado a seguir. Excelente. Yo, yo la imagen lo que veo es mucha tensión. Yo veo a los jugadores muy tensos, muy concentrados, así como en cualquier momento algo puede suceder que requiera acción directa, por decirlo de alguna manera. Y, pues, bueno, este fue nuestro, el primer torneo universitario en esta era de, que empezó con los talleres. Entonces, fue algo muy, muy padre este primer torneo, que en realidad fue quinto, pero empezó con también la era de los coloquios. Entonces, realmente, del momento del torneo universitario al coloquio, realmente por dos meses. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, Leslie. Ah, una pregunta. Esa foto que pusiste recientemente, ¿fue cuando Vladimiro fue campeón iberoamericano? ¿O eso fue otro momento? Esta. Ajá. No, esta es la final del torneo universitario, Leslie, con la brava. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Es la final del torneo universitario. Ajá. Y esto, es en las islas. De hecho, si te fijas, aquí atrás no se va a saber muy bien, pero creo que arquitectura es lo que está ahí atrás. Sí, sí, sí. Órale. Sí. Y luego viene el coloquio, que del coloquio, la idea del coloquio es invitar a maestros internacionales a que vengan a compartir su conocimiento en el juego. Creo que esa es una de las características principales de este juego, es el intercambio cultural y la oportunidad que te da de conocer distintas personas, distintos contextos. Y aquí vinieron dos invitados de Corea, Ha Jin Lee, que ella se ve aquí abajo a la derecha. Digo, aquí la énfasis de la foto está en los jugadores a los cuales le está dando partidas simultáneas. Entonces, esto fue también como un hito que vinieran maestros internacionales a impartir simultáneas o clínicas. Podemos ver aquí también arriba la revisión de una partida y podemos ver el interés que genera conocer la opinión de estos expertos. Entonces, fue realmente un parteaguas, desde mi punto de vista, entre el desarrollo del GO que se venía dando y este empate que hay de parte de la comunidad internacional. Y también fue un poco, digamos, en el sentido de los congresos que se organizan, el Congreso americano de GO, el US GO Congress, o el Congreso Europeo, que intentan aglutinar a la población de la región. Y, pues, el coloquio también ha contado con la participación de compañeros de Guanajuato, de Querétaro. Entonces, se va nutriendo la comunidad con este tipo de eventos. Y, de hecho, ahorita, en unos minutitos más, pues, Esli y Rebe le estarán platicando sobre este tipo de eventos a más detalle. Compartiremos algunas anécdotas. Pero, bueno, aquí estamos haciendo el recorrido histórico de los eventos de GO. Esto fue ya el 2014. Y, en 2015, se continúa con la tradición. Se hace el sexto torneo universitario. Aquí en la imagen podemos ver a Sebas, que también es parte del taller, Abraham, quien ha sido campeón nacional. La Mema, Emiliano, un antiguo colega de la Facultad de Ciencias. Alejandro Curiel, conocidísimo. Y, bueno, Milos, que es el tesorero de nuestra profesión deportiva. Entonces, aquí se continuaba con la tradición. Tuvo alrededor de unos 25 participantes. Realmente fue un poco debajo de la primera edición. Bueno, ahí osciló la participación, pero la comunidad con un buen espíritu de compartir a través de este juego. Y, posteriormente, seguimos con el segundo coloquio. El segundo coloquio fue una experiencia muy bonita. También nos visitó Mion Wan. Y la sede del coloquio, de la cual no he hablado, es en el piso 19º de la Torre de Tlatelolco. Entonces, tiene una vista de la ciudad fantástica. Y, bueno, para no prolongarme demasiado, ya después de este coloquio van a seguir otras actividades. Aquí, una de las cosas interesantes es la participación infantil. Algo por destacar. Que ha sido un sector que también se ha desarrollado de manera importante. Y, pues, los chicos han estado participando también en estos eventos. Y, pues, sin duda esto ha nutrido a la comunidad. Y, pues, creo que de mi parte, en la historia... Ah, eso lo tenía que haber puesto en modo presentación, ¿no? Perdón. Nada más para que vean las imágenes. Este es el sexto torneo universitario. Aquí la foto de los ganadores. Recibieron algunos premios, si mal no recuerdo. Después la foto del coloquio. La foto de cierre del evento. Y aquí Myung Wan Kim, coreano, noveno dan profesional, está impartiendo unas simultáneas. Y, posteriormente, pasamos con el séptimo torneo universitario de Go. Y aquí ya Esli ya estaba incorporado al movimiento. Entonces, él va a platicarnos un poquito acerca de cómo recuerda él esto. De hecho, tenemos un video sobre este evento. Solo que hemos notado que no se pueden reproducir bien. Bueno, este podrá darles más detalles. Bueno, solamente quisiera preguntar. Ningguan, en el coloquio anterior, dio unas simultáneas en el Amoshkali, me parece. No recuerdo, Esli, pero si tú no te acuerdas, cuéntanos un poco de eso. Porque justamente, digo, yo antes de este torneo universitario, el séptimo, yo no conocía mucho del juego. Y me llamó la atención que yo pasaba por el Prometeo, los que son de la Facultad de Ciencias. Los que no son de la Facultad de Ciencias, el Prometeo es una fuente en donde hay un estatua ahí parando un gol. Y ahí me llamó mucho la atención porque había muchas mesas y había una persona de aspecto imponente. Es como yo describiría a Minguan. Y estaba jugando con, recuerdo, unos 10 o 15 tableros. Y era un juego así muy llamativo que en su momento yo solo lo conocía por la película de Mente Brillante. En donde me parece que hay un acercamiento. Pero bueno, ahí creo que fue mi primer acercamiento con el Go. Y bueno, yo no conocía la historia anterior, pero pues me sorprende y me sigue sorprendiendo. Bueno, ahora sí, entrando en tema con el séptimo torneo universitario. Este recuerdo que se dio en las islas. Y contamos con la presencia de jugadores que ya, bueno, que yo conocía en el pulpo. El caso de Daniel, el actuario, Juan, el Sebas. Muchos que en el futuro iban a, bueno, que ya eran parte del staff, de los instructores del taller de Go, ¿no? Recuerdo de este séptimo torneo que hubo la participación de Diego. Emil, ¿tú te acuerdas de cuál es el apellido del alumno de Siddhartha Diego? El que se fue a Corea. ¿Diego Luciano? Diego Luciano. Sí, sí, sí. Era un joven, en ese momento yo creo que ha de haber tenido unos, ¿qué te gusta?, 12 años. Y ya entonces tenía el nivel para pelear con los jugadores experimentados. No los más experimentados, pero ya daba indicios de que iba a tener un avance importante. Y me parece, si no me equivoco, es el único mexicano que ha ido a estudiar a esta escuela, que es como la escuela del Real Madrid, pero del Go en Corea, el Kiba, ¿no? Me parece. Correcto, Kiba. Pero no, no es el único mexicano. Si mal no estoy, él fue con Mateo Nava también. Ah, bueno, pero fueron, era la primera vez que había mexicanos en esta institución, ¿no? Sí, correcto. Sí, y bueno, yo creo que ese fue otro de los grandes puntos y progresos del Go en México, que eran chicos jóvenes, con mucho talento, y qué bueno que se les dio esa oportunidad. Ellos, bueno, Mateo no participó, pero Diego creo que sí tuvo participación en este torneo. Y bueno, ¿qué recuerdo? Recuerdo que este torneo sí aglutinó muchas personas. Me recuerdo, tengo la sensación de que eran alrededor de unos 45, 50 participantes. En total fueron 40. 40, sí, sí, sí. O sea, era mesa llena. Y aparte, otra cosa que me llamó la atención es que aunque teníamos mesa de exhibición, o sea, había algunos tableros dedicados a la difusión, la gran mayoría, yo creo que el 80% de los tableros o más, eran de torneo. Y otra cosa que me llamó la atención fue la disciplina de los jugadores. Yo recuerdo que muchos revisaron sus partidas después de cada jornada. Era muy común que hubiera revisión de partidas. Entonces creo que eso le daba ese toque de, no sé, o sea, como profesional, vamos, como que los chicos lo tomaron muy en serio, ¿no? Recuerdo que, ah, el lunch. Todos tuvimos un lunch y el lunch, y aparte compartir con los colegas, ¿no? Después de una partida por ahí de la segunda ronda, tú ya estabas, este, fumigado, ¿no? O sea, la cabeza así la tenías, este, a tope porque habías estado calculando y calculando y calculando. Y me acuerdo que, este, llegaron de repente, era mi primer coloquio, y llegaron y me dieron una chapata como del tamaño de un dinosaurio y un, este, bote de Boeing gigante. Y entonces comentábamos con los jugadores más experimentados como Abraham y como Sebastián. Y también eso a mí me enamoró, me gustó oír, este, cómo ellos, este, analizaban las posiciones y, este, y encontraban cosas que uno no veía a simple vista, ¿no? Entonces, eso creo que fue lo más, este, destacado de este séptimo coloquio, que además, me acuerdo que me dijeron que en el fin de semana siguiente iba a ser el coloquio. No sé si me estoy equivocando. Sí, estamos hablando del séptimo torneo universitario. Sí, pero es que siempre el torneo universitario y el coloquio eran eventos que estaban pegaditos. Entonces, el torneo universitario era entre semana y el coloquio era ese fin de semana. A ver, vamos a ver, mira, aquí dice torneo universitario fue 16, no, ¿qué día fue? El 18 de marzo. 18 de marzo. Y el coloquio fue en, dices, en junio. En junio. Ah, ya, porque, digo, los siento muy pegados porque ahí me dijeron, oye, si te gustó este evento, este, vamos a tener un coloquio y en el coloquio van a venir profesionales y es el torneo nacional y va a haber este y va a haber el otro. Entonces, recuerdo que después de mi primera experiencia en este torneo, yo me quedé picado, ¿no? Dije, no, yo quiero saber más y quería aprender a jugar. Y este, y recuerdo que me metí como, yo creo que le pasó a muchos, me metí a resolver sumegos uno detrás de otro y este, y creo que en este torneo yo llegué como 15 Q. Y para, para el tercer coloquio que vino a hecho a Gillón, yo ya era, este, décimo Q. Bien. Yo ya era. ¿Y ahorita en qué, en qué Q andas ahorita? Ahorita soy tres. Soy tres en cajes. Sí, ahorita soy. Pero, pero sí, o sea, creo que este también tiene un sabor especial para mí porque tenía esta sensación cuando tú vas empezando a jugar y, y te empiezan a comer todo y lo que, lo único que quieres es comer y comer, este, atacar y atacar. No sé, me da nostalgia, este, ver cómo, cómo han sido esos, porque cada coloquio para mí ha, ha significado un crecimiento en mi camino, este, hacia el, hacia el Shodan. Y este, bueno, este, este coloquio yo creo que lo guardaré siempre, fue muy emotivo para mí. Excelente, excelente, sí. Nada más que, espérame, espérame, es que ahorita estábamos terminando de hablar del séptimo torneo universitario. Perdón, torneo, torneo universitario, sí. Sí. O sea, fue muy emotivo, eh, no sé, a ver, me gustaría pasarles el video, no sé si será un abuso. Yo creo que queda. Nada más que tienes que ver que se conecta el sonido de tu computadora al audio, ahí en las opciones de Zoom, arriba te debe aparecer este compartir sonido en la computadora para que sí se escuche. Según yo, ya lo tengo configurado así, pero, a ver, déjame ver aquí en micrófono, altavoz, salida integrada o igual que el sistema. Altavoz, igual que el sistema. A ver, 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 a ver. Para ver, déjame ver aquí en micrófono. ¡Suscríbete! 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 te puedo decir, ahorita viendo el video, recuerdo que también otra de las figuras icónicas del Go en México es el sensei Ricardo Quintero, y recuerdo yo que yo había investigado dónde aprender Go, dónde aprender Go, y había dado con el templo en donde el sensei Quintero daba sus clases, y esas vacaciones me acuerdo que yo me presenté en el templo y me dijeron que el sensei se había ido de viaje a Corea, entonces pues yo me quedé con la impresión de que eso no existía, que el Go solamente se jugaba en Asia, y me dio la, fue así como wow, jugar el séptimo torneo universitario y saber que el profesor Quintero estaba en la silla de al lado, bueno, entonces era, también fue todo muy anecdótico eso, bueno, ya entrando en el tercer coloquio, ese fue mi primer coloquio, recuerdo que te digo, yo llegué aquí como entre 10 y 11 que hubo, había dos profesionales, Estefan, Estefan y Min Min, y Cho Hi Young, Cho Hi Young me parece que en este momento era la mejor jugadora del mundo, o estaba en el top 3, ¿Hola? Sí, no estoy seguro si top 3, pero creo que en el top 3 de Corea. De Corea, ah, ok, bueno, pero aún así era de las mejores jugadoras del mundo, ¿no? Eran las mejores jugadoras del mundo, y bueno, aquí recuerdo, como dice Emil, que había, ya había una importante cantidad de jugadores muy jóvenes, menores de 15 años seguramente, el torneo infantil, y eso pues creo que siempre ha llenado de una alegría especial los coloquios, ver a todos los chicos jugando en el torneo infantil, ha sido muy especial, y bueno, aquí fue donde vi mis primeras lectures de Go, conferencias de los profesionales, y creo que solamente de ver las conferencias, subí dos piedras, este, después de eso, hubo unas simultáneas, que recuerdo mucho, porque contra Estefan y Min Min, con nueve piedras, este, llegué hasta el final del juego, y era una posición en donde había un grupo mío en el centro, y si lograba vivir, ganaba la partida, este, yo recuerdo que esa partida duró cerca de tres horas, y Chohillón estaba dando vueltas a mi tablero, y me estaba dando porras porque decía, si había solución, al final no encontré la solución, y cuando perdí, la profesional me enseñó cuál era la secuencia, este, con la cual ganaba la partida, pero después de eso, me acuerdo que Nicolás, este, Brichewski, el que es el, la cabeza del Go en Guanajuato, este, me dijo, no, 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 tú no eres este 10Q, tú eres este 10P, este, y para mí también eso fue muy especial, no, este, el, el que un jugador tan experimentado como él, este, apreciara, este, el, el juego que yo había hecho en mi tablero, este, fue, fue también muy, muy emotivo, ¿no? Este, ah, aquí fue donde hubo la, de las primeras, este, comidas post-coloquio, entonces pude acompañarlos a, el Zambos de los Azulejos, que, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Me acuerdo que éramos en esa mesa, no sé, fácil, éramos como, ¿qué te gusta? ¿20, 30 personas en el Zambos de los Azulejos? Fácil. Fácil, ¿no? Entonces, obviamente también, hablar con, este, los profesionales, tener esa interacción con, ¿no? Una persona que tiene una cultura diferente, una perspectiva muy diferente, y preguntarle, oye, este, ¿cómo llegaste a ser este profesional? Y ella nos estaba, hablando acerca de todos los procesos, de los exámenes, de si era lo mismo ser un profesional en Asia, que hacerlo desde la, la AGA en Estados Unidos, este, y aparte los proyectos de Stephanie Min Min, que en Nueva York, tiene una de las propuestas muy interesantes, ¿no? Y ha, ha hecho un trabajo con, no sé si es el consulado de China en, en Nueva York, pero un trabajo muy interesante, el que ha desarrollado ella, y Cho Higgyon en la difusión del Go. Correcto, de hecho, si Min Min es la directora del Instituto de Go de Nueva York, y creo que tiene apoyo, por parte del consulado o la embajada china. Sí, es este, te digo, ah, y aparte, no sé si aquí, conocí a uno de mis amigos, también entrañables, este, el, un jugador coreano que vive en Monterrey, Cham Ha. Mira, aquí se ve la foto, abajo. Ah, Cham Ha, sí, 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 o sea, me acuerdo que nos encontramos en el lobby de la Torre de Tlatelolco, en el primer receso, y él, este, no, no, no sabía cómo, este, encontrar cierta tienda, creo que estaba buscando un opso fuera, y entre que hablaba poco español, y así, estaba medio perdido, este, ahí nos conocimos, yo le ayudé, y de ahí, como que hicimos click, y seguimos jugando, seguimos platicando, fue como, wow, fue mi primer amigo coreano, y fue como, wow, era, era increíble, y después de eso, yo creí que era un, turista, más, no, de repente lo veo sentado, en las mesas finales, de los jugadores más fuertes, y me dice, que es este, sexto dan, una cosa así, no, y yo me quedé con cara de, ah, sentí que había conocido un Rockstar, sí, no, pues, fue toda una aventura, ese, tercer coloquio, sin duda alguna, y, pues, ya, que otra cosa interesante, pasó en ese coloquio, yo perdí la final contra Abraham, me acuerdo, sí, pues, las fotos en Bellas Artes, así en la nochecita, también estuvieron bien buenas, este, ah, y creo que después, hubo una experiencia, en Teotihuacán, el día que se fueron las, este, las profesionales, ah, es cierto, fuimos a Teotihuacán, entonces, eso también está padre, cuando, tienes la oportunidad de mostrarle un poco de tu cultura a los extranjeros, ajá, Teotihuacán es cultura del mundo, más o menos que, solo nuestra, pero poder compartir también esa parte, nosotros ya vamos a, creo que a comer a la gruta, que es como una caverna que hay ahí abajo de Teotihuacán, no sé, parte del folcloro. Pues sí, y bueno, no sé si, si me darías chance de hablar acerca de mi experiencia, antes de, de concluir con, este, mi experiencia en el Latino, en el Congreso Iberoamericano, en Guatemala. Ah, pues sí, pues bueno, después de este coloquio, también, este, ya mucho tiempo después, tal vez, dos años después, este, tuve la oportunidad de participar en el coloquio latinoamericano de Go, en Antigua Guatemala, y también fue una experiencia, creo que había pasado uno o dos coloquios, y para entonces yo era como 5Q, una cosa así, y este, y entonces, bueno, en ese coloquio, las experiencias que se vivían en el coloquio nacional, de tener a profesionales, y este, a muchos jugadores de diferentes regiones del país, se potencializó, ¿no? Porque en este coloquio, pues había chicos de varias partes de Latinoamérica, había dos, este, profesionales, este, no recuerdo, no sé, ¿Chohillón fue a Guatemala? También fue a Guatemala. Sí, fue a Guatemala, y este, y había otra profesional, que tenía un nombre impronunciable, y creo que hace como dos semanas, había acabado de pasar sus exámenes, este, profesionales, ¿no? Y bueno, este, ahorita, yo creo que, lo que yo resaltaría de esa experiencia, este, es que me dio la oportunidad de conocer a, a chicos de otras partes de Latinoamérica, y ver otros proyectos de Go, y ver cómo también ellos estaban, este, consolidando grupos para volverse más fuertes, ¿no? Entonces, este, ahorita, que lo recuerdo, pues todos teníamos esa idea de regresar a nuestros países con lo aprendido, y volver a vernos en este, el año siguiente en Brasil, recuerdo que ese, en esa experiencia pude conocer a Carlos Herrero, no sé si lo dije bien, que era una figura así del, del Go, este, en Latinoamérica, él hizo la experiencia esta de viajar a Japón a intentar ser profesional, y este, y bueno, se quedó allá, y luego nos platicó toda su historia de vida, también conocí a Terry Benson, el presidente de la, de la AGA, e incluso pude jugar con él durante, el torneo, y también fue, fue increíble, este, hice muchos amigos en este, en ese viaje, y, y pues ahora creo que en su momento, escuché que los argentinos y los chilenos, ya habían hecho grandes torneos por internet, pero en su momento todos queríamos hacer un congreso como el europeo, de muchos miles de cientos de personas, este, jugando de manera presencial, y pues ahora creo que, este, esa idea de jugar por internet, en estos momentos es, este, interesante, y este, y bueno, finalmente, este, decir que estoy ahorita en pláticas, este, con algunos de ellos para hacer algo así como las tardes latinoamericanas, y este, y pues nada, esas experiencias internacionales que también me brindó el GO, pues fueron muy especiales para mí porque me ayudaron a seguir creciendo en el deporte, y me dieron una perspectiva totalmente diferente de muchas cosas, y bueno, muchas gracias. excelente intervención, conocer o didáctica que tiene, que tiene este proyecto, y después del tercer coloquio, seguimos, esto fue en junio del 2016, digamos, después de esto, ¿qué está pasando con esto? Pasarme aquí a la presentación, nos vamos al 2017, y aquí es donde empiezan a aparecer las nuevas figuras, como, súper, entonces, Rebe nos va, lamentablemente no tenemos una galería de fotos de este evento, hubo ahí algunas complicaciones, entonces, pues, va a ser un tanto anecdótico, pero bueno, de aquí adelante, Rebe y Swami también nos estará apoyando, estaremos platicando de cómo está ahora, hoy en día, en las actividades, bueno, desde este momento, hasta hoy en día, de las actividades del taller de GO, UNAM, y pues, los dejo con Rebe, adelante. Vale, muchas gracias Emil, pues, muy bien, primero que nada, este, para mí, este fue yo el primer torneo, fue el año que yo ingresé, y también, cuando apenas yo estaba conociendo algo, entonces, yo estaba, apenas sabía lo básico, y así, entonces, fue mi primer torneo, de hecho, fue muy sorpresivo, fue como, va a haber uno, y nada más, me asumé a ver, qué había en las islas, entonces, fue una experiencia muy grata, yo ahí todavía no conocía ninguno de los del taller, yo soy algo tímida al principio, entonces, empecé a conocer a todos los que habían ahí, sin que ellos me conocieran, este, pero fue muy grato, primero que nada, quiero agradecerles, a los de deportivas, porque si dan cuenta, nos han dado mucho apoyo, para ir creciendo, junto con los carteles, y todas las demás actividades, y las sedes, por ejemplo, entonces, gracias, a todo, este crecimiento, que les voy a ir contando, fue mucho a, este, a las deportivas, a Deporte Unam, bueno, este torneo, se realizó en las islas, en una parte donde le llaman, los cuadros, este, es un torneo, donde hubo alrededor de unas 40 personas, entonces el registro, generalmente tiene un registro previo, pero también, está muy libre, tiene mucha esa libertad, de poder inscribirte ahí, si hay la oportunidad, vienen personas de varios lados, de otros, este, personas que conocen el Godo, por muchas cosas distintas, aparte del taller, y es bastante bonito, este, aquí se los voy a contar un poco corto, porque les digo, yo apenas estaba empezando, entonces, yo jugué mis partidas, recuerdo que gané, dos de ellas, y, las otras dos las perdí, así apenas empezando, pero pues, me sentí muy bien, con las que gané y todo, y si, como bien nos dijo Wesley, igual, tuve mi lunch, todo bonito, de hecho, mis amigos me fueron, y me iban a visitar, entonces, este, fue una experiencia muy bonita, y creo que de hecho, el cafete que me dieron este, todavía lo guardo, porque si, si se te hace, la añoranza toda bonita, de las veces que has asistido, también algo que me gusta, recartar, es que todos estos eventos, que se organizan y así, están muy padres, porque conoces a más gente, que le interesa, de la misma forma que tuve el go, y puedes crecer aún más, yo les decía a mis amigos, que normalmente me acompañaban, y nada más hacían eso, porque no, no lo veían con el mismo cariño que yo, pero bueno, este, este fue el último torneo, que se realizó, tienen unas player, unas playeritas, todas bonitas, este, azul marino, que de hecho, yo tengo una, y, y recuerdo muy bien, que ahí, yo conocí, a casi todos los que conformaron el taller, cuando yo ya me incorporé con ellos, este, que yo me incorporé mucho, a estar casi siempre ahí, cuando estaba el taller, y a ir ayudando, muy poco, poco a poco, entonces, este, pues sí, eso es lo principal, ahorita, este fue el último torneo, que se realizó, universitario como tal, pero hubieron muchos más eventos, en la facultad de ciencias, y tanto en Islas, ha habido continuamente, en los talleres, donde se enseña, entonces, bueno, no sé, Swami, si aquí tú quieras decir algo, es que, yo terminaría. Si quieres, pongo el video, de un torneo, que hubo, donde estaba en la pantalla, tantito, pero, ¿cuál torneo es? Es el séptimo. Estamos en el octavo, Swami. Bueno, creo, creo que es el que, acabamos de ponerlo, Swami. Ok, este, no, yo no pude participar, en el octavo, lamentablemente, ingresé este, justo después de que, de que acabara ese torneo, entonces, no, no podría contarles nada, sobre ese torneo. Ah, bueno, entonces, lo vamos a dejar ahí, este, entonces, no, la verdad, fue un muy bonito torneo, les digo, como yo apenas estaba empezando, fueron parte de mis inicios, pues, ya un poco, les puedo como cantar mucho, pero, vamos con lo siguiente, muy bien. Este fue el cuarto coloquio, igual, fue, mi primer coloquio, fue muy divertido, yo, yo le acuerdo, que le decía a mis padres, que me iba a ir a un evento de go, así, así, y quiero este vas, y cuánto dura, porque, sí, nada más vengo y voy, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, porque el evento dura tres días, que es muy divertido eso, de, no, el, que es algo, que tal vez quieran enterarse de una vez, los coloquios normalmente duran tres días, con rondas en distintos días, y la clausura al final, es muy divertido, este, en este coloquio, igual, yo apenas conocía a la gente, pero yo ubicaba bastantes, que estuvieron en el mismo torneo, como este Sebastián, este, el profesor Quintero, también está, no me acuerdo si estaba el profesor Chacón, este, este, recuerdo también que estaban, el torneo infantil, que estaba organizado por Siddhartha, y, igual vinieron, este, dos profesionales, que la verdad es una de las mayores aportaciones, que puedes tener, porque tienes lecciones, ya de alguien que, sabe muchísimo más, y, siempre te quedas con algo, en cualquier cosa que vayas escuchando, entonces, es, muy padre, ah, y por ejemplo, un dato curioso, yo, de las primeras personas con las que yo aprendí a jugar Go, fue precisamente con este, entonces, con la venita y todo, este, entonces, yo aquí, apenas, ayudaba y hacía unas cuantas cosas, fui dando un salto de, no, apenas, conocer, irme incorporando, a participar muchísimo más, y la verdad es que, ya hay muchas oportunidades de que ustedes se integren con nosotros, de que vayan, platiquen, también recuerdo, yo soy muy buena aprendiendo los nombres, entonces, recordaba, a muchos de los que ya jugaban, este, y estaban ahí presentes, y por ejemplo, hay el grupo que viene de Guanajuato, que, viene hasta acá, y, no solo ellos, bastante de otros lados de, la, de México, vienen al coloquio, porque es muy reenriquecedor, hay muchas actividades, puedes jugar con muchas, este, personas, con los profesionales, también, generalmente, cuando viene una partida, los profesionales van, y se van entre las mesas, y te ayudan, o tú les puedes pedir ayuda, sin ningún problema, entonces, ese intercambio, tanto cultural, tanto de poder estar con otras personas, e interactuar, es, muy grato, y hablando de eso, tenemos un mensaje, de alguien que nos saluda desde Oaxaca, para que vean que llegamos a todo México, ¡Uh! Bueno. Saludos desde Oaxaca. Muy bien, entonces, para que nos pueda comentar un poco. ¿Tú participaste en este coloquio, Suami? Tampoco, no hay bronca, ahorita llegaremos a lo bueno. algo que yo me acuerdo, de este coloquio, Rebe, tú ayudaste a Cidatla con el torneo infantil, ¿no? Este, no ayudé tanto como tal, estaba ayudando en varias cositas, porque ya conocía, me llevaba bastante, con uno de los que estaba en el taller en ese momento, que es este Lalo, que, no sé si alguno los conocerá, de los que nos ven, yo estaba ayudándole con varias actividades, ah, y de hecho, algo interesante, que me acuerdo ahorita, que mencionas a lo del torneo de los, de Cidatla, infantil, es que precisamente, estaba como todo el piso, que es el piso 19, este, entonces, en una sala estaban precisamente, como ven aquí las mesas, al otro lado están las sillas, y el tablero magnético, donde se explica las secciones, y aparte, en otra sala, que estaba en ese mismo piso, estaban proyectando un anime de go, para cualquiera que lo quería ver, de los niños, también adultos, que se llama Hikaru No Go, que era también, no sé, otras actividades, que hay precisamente ahí. Correcto, sí, me acuerdo mucho, que yo sentía que el Hikaru No Go, lo dejábamos proyectado, horas corriendo, los niños iban y venían, yo sentía que era como una acumulación, así de energía de go, alrededor de, de todo el lugar. Yo tengo una pregunta, en este coloquio, fue cuando vino este, eh, Rock Lee, o Rock Lee, o algo así. Ah, pues sí, de hecho, fue cuando vino Andy Liu, que hizo el comentario. Eh, mitológico. Y Andy, Andy lo que dijo es, estaba él comentando una partida, de un par de jugadores mexicanos, y dijo que era, que si tirábamos una piedra, y caía en cualquier lugar del tablero, era más probable que esa fuera, mejor jugada, que la que había hecho el jugador, ¿no? En su momento. O sea, básicamente, era como, juega en cualquier otro lugar del tablero, y va a ser mejor que la basura que hiciste, ¿no? Y, bueno, también, también, digo, fue, fue algo duro, algunas personas inclusive dijeron, se sintieron ofendidas, y algo importante que dijo, fue que, aprendiéramos Yosekis, y jugáramos Yosekis, o, sencillos. Entonces, yo lo que predico es, aprende del Yosekis, juega sencillo, juega claro, y eso va, vas a aumentar de nivel, como dices, dos piedras, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Ok, y después de este cuarto coloquio, con Andy Liu, y William, William Shee, viene, el sexto coloquio. Muy bien, primero que nada, verán, porque nos saltamos un poquito del cuarto al sexto, esto es porque, el quinto, yo no sé. perdón, aquí, perdón, aquí está el quinto. Perdón, perdón. Y algo está el quinto. Ya sé yo que, sí, ¿qué pasó ahí, no? Como que, creo. Es que el sexto estuvo muy bonito, por eso. Ah, en el quinto, el quinto, en principio, el coloquio no se iba a hacer, pero se terminó haciendo, y coincidió porque también Ryu Soo Han, de Corea, vino a otro evento que fue la, no sé, no estoy totalmente seguro cómo se llamó el evento, el Centro Cultural Coreano, el primer evento, Festival de Badook, creo. Lo llamaron Festival de Badook, porque en Corea el nombre de Go es Badook, y pues cada país es muy celoso de los términos con los que se refiere al Go. Y Ryu Soo Han vino al Festival de Badook, porque fue un evento que organizó el Centro Cultural Coreano, y aprovechando la ocasión, también se sumó a las actividades del quinto coloquio. El quinto coloquio fue un evento un poquito más pequeño, de este sí no tenemos fotografías tampoco, nuestra labor ahí de, de ir archivando, nos falló un poquito para estos eventos, pero fue un evento también muy emotivo, y después del quinto coloquio vino el sexto coloquio, para que no digan que me lo salto. Y pues aquí en el sexto coloquio, no sé si Rebe, Swami, creo que ya ambos, mira de hecho Swami aparece en la foto de ahí, se ve ahí, ahí está Swami. Creo, creo que ese de rojo soy yo, ¿no? El de rojo. Es que fíjate que no puedo ver. Estoy al lado de Pablo Tapia. Ah, estoy al lado de Pablo Tapia. Bueno, precisamente, ya a este punto, que fue dos años después, este fue el último coloquio que se realizó en 2019, que yo estuve ayudando bastante igual, porque ya estaba más integrada al taller. Entonces, este fue muy interesante, vinieron dos profesionales, que tenían nombre muy parecido, por cierto. Nos enseñaron a pronunciarlo, porque sí era distinto por algo, pero sí era distinto, que de hecho, vinieron antes a la Facultad de Ciencias, a realizar una simultánea, precisamente para promover el evento del coloquio, donde las dos profesionales, que es una simultánea, por si se preguntan también, es que ellas, que tienen bastante nivel, juegan con varios jugadores a la vez, igual que el ajedrez. Entonces, dividimos las mesas que normalmente poníamos ahí en el taller de CEU, en la Facultad de Ciencias, y la mitad jugó con tantos jugadores, y a la otra mitad con tantos jugadores. En ese momento, me gustaría más que Swami enterara un poco más a cómo lo vivió, porque él jugó una de las partidas con simultáneas, si mal no recuerdo. Entonces, vamos, Swami. Sí, bueno, mi primer coloquio fue el quinto, el que decía Emil, bueno, tuvo un poco, este fue mejor. Los dos estuvieron buenísimos, pero este sin duda fue glorioso, porque no eran dos pros, eran, o sea, sí, al inicio estaban dos, y el último día se agregó un tercer profesional que venía de Estados Unidos, y yo no participé en las simultáneas en Ciencias, pero sí en el coloquio. Y no, son increíbles, o sea, yo jugué con las dos, jugué con la que sale en la foto, que está jugando con Pablo Tapia, en Ekoji, en el templo donde practican go, y jugué con ella también en el evento de Badoo, de la embajada de Corea, y en el congreso ya jugué con este, Jin Wo, que no sale en la foto, pero es muy agradable, profesional, no sé, muy viva, y convivimos bastante con ellas, creo que casi todas las, bueno, sí, todas las partidas las ganaron, menos creo que la de Sebastián, que fue la, se juega con Handicap, ¿no? Porque obviamente es un nivel superior, el de un profesional, al de un jugador amateur, y me parece que solo fue Sebastián quien pudo ganarle a una profesional, sí tenía, me parece, Handicap, sí, pero yo aprendí bastante, dieron clase, un día cada, y es, y sí aprendí mucho, la verdad, sí, sí me llevé una muy buena experiencia, fue con amigos y desconocidos, y conocí a varias personas que son de, lo que consideramos vieja escuela en el GO, de México, que pues nació en la Facultad de Ciencias, muchos, pues sí, muchos jugadores de, de otros estados, que también fueron, sobre todo de Guanajuato, que ya hay un, grupo muy nutrido de, de jugadoras y jugadores, que también participaron en este evento, y este, recuerdo que la, la partida final también creo que fue de Abraham contra, contra Emil, no, la Emil fue como la de, la tercera, ¿no? No, ahí estuvieron jugando este Emil y este Chanja, Chanja, sí, 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 estuvo buenísima esa, súper reñida, este, sí, me acuerdo mucho de la partida, casi, tenía todos los ojos encima, y, wow, o sea, es cuando ves así, no sé, el nivel tan concentrado de un jugador, en el tablero, y, y la atmósfera, ¿no? Así, es una atmósfera densa, pero, no sé, muy, muy padre, o sea, como que se transmite, ¿no? Ese espíritu de lucha, esa, esa emoción, ¿no? En el tablero, y es increíble, la verdad, es única. Sí, de hecho es muy, muy divertido, este, les digo, si tienen, cuando se vuelvan a organizar un coloquio, la verdad, que ya nos han escrito que los eventos son divertidos, son muy divertidos, y más cuando ya entras un poco más en confianza para estar jugando, y atreverte a conocer más el juego, entonces, están súper invitados cuando bajamos uno, ahorita les voy a comentar algo, pero antes de eso, les voy a comentar de este último evento, que fue el último que realizamos el año pasado, en 2019, este, este fue un encuentro, que se realizó en el MUAC, este, todavía me acuerdo que yo y Swami, llegamos temprano, y tuvimos que esperar el Pumabus, y tardó, como, bastante, y lo que habíamos llegado temprano, ya estábamos llegando, justo, al lugar, entonces, en este punto, este, yo me encargué principalmente de la organización, este me dio su confianza para ayudar, a ayudarle a organizarlo, y, pues, todos los del taller, me ayudaron muchísimo, en coordinarnos, en poder levantar todas las cosas, entonces, les comento un poquito más, este encuentro fue literalmente, en la explanada del MUAC, de hecho, ahí estamos, en la foto, fue un encuentro, bastante, interesante, vinieron bastantes participantes, fueron por lo menos, unos 20, o más, que recuerdo, que se inscribieron como tal, este, jugaron muchos de los que incluso, han visto ahorita, este, en las transmisiones, como este Esteban, este Oli, creo que este Charlie, no estaba ahí, pero no lo recuerdo tan bien, así está, mira, así sí está, de hecho, ahí los pueden ver perfecto en la foto, está este Charlie, este Esteban, este Oli, que son los que se integraron con nosotros, el profesor Chacón, el profesor Quintero, están también otros, que se llama, este Jesús, y este Jaciel, que también se incorporaron con nosotros, este, al taller, este, Diego Carranco, que es de la facultad de, Catalan, si mal no recuerdo, de la PES, de Catalan, este, entonces, estuvo bastante enurtido, por mucha gente, ahí nos ven a todos los del taller, Swami, este Milos, este Dante, este Sebas, esta, estoy yo, también está esta Rosa, y así, entonces, estuvo, es un evento muy bonito, lo que hicimos fue poner varias mesas, donde se estaba desarrollando el torneo, y al último colocamos mesas, para que los que vinieran, y vieran el, las carpas, y se preguntaran, qué era eso, podríamos enseñarles Go, y precisamente así estuvo, hubieron varias personas, que se quedaron ahí, una hora, hora y media, jugando, a tratar de aprenderlo, vino una niña, este, junto, su papá, y precisamente, se puso a colocar las piedras, como le gustaba, que este Dante, nos hizo el favor, de tomarle la foto, a la figura que hacía, entonces, estuvo muy bonito, muy divertido, en mi gusto, igual te vieron todos, launch, fue con todo, el apoyo de, las deportivas de una, ya ahí teníamos nuestras playeritas, y nuestro logo actualizado, y si, la verdad es que, generalmente hacemos muchos de estos, eventos, con ayuda, entonces, si tienen la oportunidad, siempre participen, este suami, les digo, me acompañó, me ayudó, bastante en todos, todos los del taller, y se los agradezco muchísimo, muy bien, ahora, ¿qué es esto de Liga Prometeo? Este, hace un año, iniciamos, junto con este ESLI, un proyecto, para lanzar un pequeño, torneo, este, en la Facultad de Ciencias, entonces, este, lanzamos la convocatoria, y, varios de los que, en ese momento, se integraron, ya siguen con nosotros, que precisamente, se llama Liga Prometeo, porque se realizó, en la explanada, de la Facultad de Ciencias, que ya le he contado, ahí vemos la imagen, del Prometeo, este logo, fue con ayuda, de Diego Carranco, el que les mencioné antes, entonces, igual, lo agradecemos bastante, y ahora, vamos a relanzarlo, en esta modalidad de línea, nuestra segunda Liga Prometeo, este, esta, está abierta a jugadores, entre 30, y uno, que se refiere, a que si ustedes, apenas están empezando, y saben lo básico, métanse, yo voy a tratar, yo lo voy a estar, ayudando a organizar, para poder ayudarles, en todo lo posible, este, pronto, les mostraré, la convocatoria, y, y, que más, ah, y antes de, de irnos, con más, este, también, voy a organizar, un pequeño evento, en nuestro Facebook, de, taller de Go, una, para dar, algunas generalidades, sobre el Go, para aquellos que, mencionan, que, saben lo básico, apenas, están empezando, entonces, pues sí, yo con esto terminaría, no sé si este, suami, o alguien más, tenga algún otro comentario, desde la experiencia, de la primera liga, Prometeo, que fue muy enriquecedora, porque es donde realmente, convivimos con, ahora sí que la, crema y nata pura y dura, de los que están, ahorita, este, los universitarios, que están participando, arduamente, de hecho, que siguen jugando entre ellos, y, este, y pues la comunidad actual, ¿no? que ahora sí, que es este, los jugadores de CEU, hay unos de EPS, y me, inclusive en el primer, este, encuentro ahí en el MAC, eh, participaba una chica de, dos chicos de CEU, de Hachoriente, o sea, si hay una comunidad, que está, activa en el GO, y es la que, es, participar en esta segunda, entrega, y ojalá si, son muchos más, ¿no? que, que también están, empezando. Perfecto, chicos, pues, como dice Rebe, síganos, en nuestras redes sociales, nos encuentran como Taller de GO UNAM, aquí en Facebook, y les podremos estar compartiendo más información, interesante y relevante sobre esta disciplina, por ahora nosotros los dejamos, muchas gracias a todos, por sus aportaciones, y hasta el próximo jueves, nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!